MÉXICO Te venimos a dar con el alma el cantar de todos tus hijos Y también entregar una plegaria de paz a nuestra Virgen Morena MÉXICO País del Edén Y a mis sueños también mi patria querida Tú verás el amor La justicia y la paz Porque estamos unidos La justicia y la paz La justicia y la paz Que venimos a dar con el Señor Y también el amor Junto con esta canción A nuestra patria querida La justicia y la paz La justicia y la paz Que venimos a dar con el Señor Y también el amor Junto con esta canción A nuestra madre querida MÉXICO 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 MÉXICO